Hola, ¿cómo estés? Espero que estés bien, bastante bien. Hayan la ciudad perdida del dios mono en Honduras y encuentran algo increíble. Desde hace cientos de años, la gente hablaba de la ciudad perdida del dios mono, una legendaria ciudad que se escondía en la jungla de Honduras. El sitio también era conocido como ciudad blanca y era bastante famosa porque aunque muchos exploradores la habían encontrado, no habían sabido regresar a ella. Era como si por arte de magia desaparecía. El relato de esta ciudad perdida se origina en los cuentos tradicionales de Honduras, en donde se asegura que entre la densa maleza se erigían murallas de color blanco, las cuales eran los restos de una gran ciudad, donde parecía que el tiempo se había detenido. Es así que todo parecía fantasía, hasta que Charles Lindbergh sobrevolaba la región en la década de los 20 y logró ver el sitio, pero como en las otras ocasiones, simplemente la ciudad desapareció. Aún así, se seguía diciendo que todo era leyenda y la mayoría de expertos dudaban de su existencia, pero los indígenas de la región aseguraban que sí existía y decían que ahí fue un refugio donde sus ancestros lograron resguardarse y ocultarse de los españoles. Las historias de esta misteriosa ciudad provocaron varias expediciones, cuyo único fin era encontrar el sitio, pero ninguna de ellas había logrado su cometida, hasta que por fin el esfuerzo rindió frutos. Cuando el famoso explorador Tidormor, quien era un aventurero, diplomático, periodista, productor de noticias y hasta espía, la hayo. Sería en 1940 que localizó el lugar en la región de la Mosquitia, y ahí encontró una estatua gigante de un dios mono. De esta manera, tendría el nombre esta mítica ciudad. No obstante, Tidormor jamás reveló su ubicación, ya que tenía miedo de los saqueos, y al poco tiempo decidió quitarse la vida. Es así que otra vez la ciudad quedó perdida, pero ya se sabía que era real. Sería en el año 2012, cuando la ciudad del dios mono, conocida también como la ciudad blanca, fue encontrada otra vez, pero ahora por un equipo de científicos, quienes al verla la describieron como una serie de asentamientos de una civilización perdida. Actualmente la investigación sigue en desarrollo, ya que se quieren conocer sus misterios. Lo que sí se conoció es que la ciudad tenía un gran secreto, y estos eran los animales que la rodeaban. Y es que al llegar a esa ciudad, los científicos se dieron cuenta que los animales parecían nunca haber visto a un ser humano, ya que para empezar no huían de ellos, y simplemente los observaban con curiosidad. Hay que dejar aquí un punto claro. En Honduras, se encuentra una de las selvas más vírgenes en el planeta, la cual actualmente está en peligro por la deforestación y el crecimiento de los terrenos para la ganadería. Pero ese lugar estaba intacto, y por eso era un hábitat completamente puro. Es por eso que los científicos hallaron cosas realmente alucinantes, ya que encontraron una serie de especies de animales en grave peligro de extinción, incluso algunas que se creían ya extintas. El hallazgo y toda la investigación se realizó de la mano con la Asociación Conservación Internacional, junto con el gobierno de Honduras, quienes al hallarla de inmediato, comenzaron un estudio de la vida silvestre, y las especies que podían encontrarse en ese lugar. Sería hace muy poco que el estudio se reveló, y los resultados fueron sorprendentes. Y es que se encontraron 183 especies de plantas, de las cuales 14 son especies vulnerables, y 2 en peligro de extinción. 246 especies de mariposas y polillas, de las cuales 15 son completamente nuevas en Honduras. También allí apareció el escarabajo tigre, el cual se creía extinto. Además, se encontraron 198 especies de aves, de estas, 6 están en estado vulnerable, y una, el guacamayo verde, la cual se encuentra en peligro de extinción, vivía ahí de manera libre. Y parecía no tener ningún problema. En cuanto a los anfibios, se encontraron 22, y reptiles 35. Entre ellos, hay algunos animales que no se habían visto en Honduras desde 1965, como el falso coralillo. Además, encontraron una nueva especie de pez, el cual apodaron Molly. Y es que este pez no coincide con ningún otro grupo hasta el momento. Es así que es completamente nuevo. También en ese lugar, encontraron 30 especies de murciélagos y 10 roedores. Algunos de ellos nunca se habían visto en Honduras. Y otros, por ejemplo, como el murciélago de rostro pálido, no se había visto en 75 años en ese país. Por último, encontraron 30 mamíferos medianos y grandes, como panteras o el oceloti, los cuales viven en armonía con el ambiente. Y aunque comen mucho, no se acaban la comida, y tienen una gran disponibilidad de presas. Ahora bien, ¿dónde exactamente está la ciudad perdida del dios mono? Bueno, no se sabe, porque es un secreto. Ya que de esta manera, intentan conservar intacto el lugar, así como evitar saqueos. Es así que la leyenda era real. En un lugar de la selva de Honduras, se encuentra una ciudad perdida. El cual en algún momento, sirvió de refugio para los indígenas durante la conquista española. Y actualmente, se ha convertido en refugio de los animales, los cuales incluso se pensaban extintos. Quienes han logrado florecer de manera natural, y avanzar sin ningún problema. Lejos de la influencia humana, y de los estragos que la humanidad suele provocar, y de la destrucción que la humanidad suele hacerle al planeta. Este caso en lo personal me hace reflexionar, y me hace darme cuenta, cuántas leyendas del pasado, que se creen completamente falsas, son reales. Y es que como dicen, toda historia de ficción, tiene su parte de verdad. Es así que la existencia de la ciudad perdida del dios mono, sí era real. Increíble, pero cierto. Ahora que ya conoces esta información, opine, y dime qué piensas. Además, comparte el video. Esto te hace ser parte de la familia Tu Cosmópolis. Sí, opina y comparte. Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.